Es un deporte que nos está brindando muchas satisfacciones hoy en día, es verdad. Lo que sí yo puedo dar fe es que esos resultados son de un largo proceso que se viene de 10 años en adelante. No es algo que se dio por una camada mágica, sino que es algo que se viene trabajando a través de la Confederación hacia adelante. ¿Particularmente esperabas el oro que logró en los últimos Juegos la Argentina o te sorprendió en algo? Se esperaba, se esperaba porque como bien dice Norberto, es un trabajo que viene desde hace mucho, que se viene trabajando. Y la verdad que, bueno, si bien fue súper satisfactorio para todos, fue una alegría muy grande que le haya ganado justamente a Brasil en un partido que fue muy justo. Pero sí, 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 se esperaba, se esperaba. En lo personal, chicos, ¿cómo fue el balance de su año? Bueno, fue bastante productivo. Creo que si bien todo lo que se viene trabajando, bueno, estamos hoy en día, bueno, viendo, sería el fruto de eso. Estamos trabajando ya con chicos más chicos, donde también le estamos dando, que eso es muy bueno, están aprendiendo ahora. Y bueno, también el grupo femenino y demás, sí, se va sumando más gente. Eso es lo bueno y creo que eso es positivo y por eso creo que cerramos con un buen año. Ayuda y sirve que se lo reconozca a los deportistas, principalmente a los amateur, que es la mayoría de los deportistas a los cuales se les está premiando en esta fiesta.